Hoy me dicen mujer fracasada porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada mientras padre puede ser cualquiera Es mi hijo y que no sufre a nadie si su padre fue un desconocido Yo sabré responder como madre y le basta con un apellido No hay que ir a la iglesia de blanco para obtener el don de ser madre Ni acudir al altar evitando que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre No critiquen las madres solteras Más bien juzguen a aquellos cobardes que son machos para hacer promesas pero débiles para hacer padres Hoy me dicen mujer fracasada Porque tuve un hijo soltera Madre es una soltera o casada Mientras padre puede ser cualquiera No hay que ir a la iglesia de blanco No hay que ir a la iglesia de blanco Para obtener el don de ser madre Ni acudir al altar evitando Que la actual sociedad te señale No va a ser diferente mi hijo Por no haber conocido a su padre Él tendrá suficiente conmigo Yo le sirvo de padre y de madre